Ten cuidado. Esteban está muerto. Lo único que nos queda de Esteban es su hijo. Ese niño tiene que estar con Sara y conmigo. Tú no puedes cuidar a Lorenzo. Ni siquiera puedes cuidar tu vida, José. Mírate. Artemio, ¿dónde está tu familia? Prometiste a mi papá que siempre nos ibas a proteger. Dame fuerzas, San Lorenzo, para salir de esta prueba. Dame fuerzas. El alcalde de Roma, creyendo que San Lorenzo tenía un gran tesoro, ordenó que se lo entregaran. ¿Y se lo dio? Pues sí, pero no era lo que el alcalde esperaba. San Lorenzo era muy listo. ¿Por eso me pusiste como él? Lorenzo, ponte el suéter. No tengo frío. Hazme caso. Mira cómo te estás poniendo. ¡Esta cuidado! Ay, mi amor, déjame escribir, espérame. ¿Ya tuviste chueca? Sí, espérame. Vete a desayunar, ándale. No, te voy a manchar. No importa, ya, de seguida. ¿Te lavas las manos? No, mejor acabo, racón. Oye, ven, ven, ven. ¿Y si hoy no abrimos y nos vamos de pinta tú y yo? Sobre todo tú. ¿Qué? No, en serio. Vámonos de vacaciones. Acabamos de regresar de la ronda de miel. ¿Y qué tiene? A ver, espérame. Te voy a manchar. No importa. Fonda Marisol, buenos días. ¿Sí soy yo? Sí, él es mi hermano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sara, Esteban está muerto. Un auto se pasó el alto y Amaranta y Lorenzo iban con él. Amaranta y Lorenzo iban con él. ¿Cómo que tienes la custodia de Lorenzo? Martenio, por favor. Si no es por mi abogado ni me entero. Martenio, ¿cuántas veces te estuve? Busque, 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 tú me rechazabas. ¿Qué quieres que hiciera? ¿Cómo hiciste para que Esteban te diera la custodia de Lorenzo? Cuéntame. Martenio, yo acabo de enterar. Mira, todo esto es una locura. Entre más rápido hagamos el cambio, mejor. ¿De qué cambio me estás hablando? Tú no puedes cuidar a Lorenzo. Ni siquiera puedes cuidar tu vida, José. Mírate. Podrías tener todo y mira nada más lo que escogiste. Ok. Si te refieres a casarme con Marisol, yo no me arrepiento de haberme casado con ella. Y al niño, yo no te lo voy a dar nada más porque tú me lo estás pidiendo. Por algo me lo encargaron a mí. Perfecto. Entonces, que lo decida un juez. Martenio, se acaba de morir Esteban. José, ni en su funeral te puedes estar en paz. No. Déjame ir solo con el niño. Hola, Lorenzo. Tú sabes que yo quería mucho a tus papás, ¿verdad? Y que no voy a permitir que nadie nunca te haga nada. Mi tío José dice que me voy a ir con él. ¿Y tú qué quieres? Quiero a mis papás. Claro, mi amor. Mira, aunque tu tío José te quiera mucho, él va a estar muy ocupado con Marisol. Marisol juega conmigo. Mi amor. Una cosa es que Marisol juegue contigo porque tú eres el sobrino de su novio. Y otra cosa es que Marisol te lleve a su casa y te permita que vivas ahí como si fuera su hijo. Aunque tu tío José te quiera mucho, él va a tener que escoger entre Marisol y tú. y él va a escoger a Marisol. ¿Entiendes? Artemio, ¿dónde está tu familia? Prometiste a mi papá que siempre nos ibas a proteger. A ver, Lorenzo. ¡No! Yo solo te quiero ayudar. ¡No los toques! ¿Te sientes bien? A ver. ¡Suéltame! A ver, dime qué juguete es que saquemos. ¡No quiero! ¡No quiero nada! Mi tío Artemio dice que tú solo quieres nuestro dinero. ¿Qué pasó? Nada. Nadie se quiere quedar con nada tuyo, Lorenzo. Pero no puedes dejar tus cosas en las cajas. ¿Me ayudas tú? Sí, hijo. Los resultados de la biopsia muestran que es un tumor maligno. Cáncer. Afortunadamente no se ha extendido a los ganglios. Viniste muy a tiempo, Sara. Estás en la primera etapa. Cáncer. Escúchame, Sara. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Es por eso que insistimos tanto en lo importante que es hacer un autoexamen una vez al mes. Doctora, ¿voy a perder el seno? No, no, no. Vamos a hacerte otros exámenes. Pero es muy pequeño el tumor. ¿Y después? Después sigue la quimio y la radioterapia. Aquí te vamos a atender, Sara. Necesitamos programar la operación. Yo sé, pero tengo que consultarlo con mi esposo. Él todavía no sabe. Sara, no podemos esperar mucho. Es tu vida y es tu cuerpo. Toda tu familia me trata como una basura. Hasta ese chiquito estoy harto. Oye, Marisol, por favor, deja de darle tanta importancia a Artenio, por Dios. Ay, para ti es fácil decirlo. Amaranta y Esteban te querían mucho, Marisol. No por algo nos dieron la custodia del niño. Perdón, pero yo no sé si soy capaz de aceptar la custodia. Marisol. Por Dios. No me puedo encargar de un niño que me odia, José. Lo siento. Ey, ey, oye, 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 ven, ven. Dale una oportunidad, por favor, sí. Ponte en sus zapatos. ¿Tú qué sentirías? Está bien. Le voy a dar una oportunidad y ojalá él haga lo mismo. Dame fuerza, San Lorenzo, para salir de esta prueba. Dame fuerzas. Esteban era... era mi único apoyo. Él era el único que me daba consejos. y ahora me hace mucha falta. Mucha. Ayúdame, por favor, San Lorenzo. Dame fuerzas. Yo no sé si voy a poder sacar a su hijo adelante. No sé, no sé. Tal vez Artemio tenga razón. Tal vez él se pueda hacer cargo de una mejor manera que yo, de mi sobrino. Digo, yo no tengo tanto dinero como él. Si tienes a mi hermano ahí contigo, pregúntale, San Lorenzo. Pregúntale en qué estaba pensando. Yo tantas veces se lo dije. Yo no sé si yo voy a ser tan buen papá como tú. ¿Por qué, Esteban? ¿Por qué me pides que cuide a tu hijo? ¿Qué quieres, Artemio? Vengo a ver a mi sobrino. ¿Qué, no puedo? Nadie te impide verlo. Mira, José, ayer vi a mi abogado y estoy seguro que tú y Marisol se pusieron de acuerdo. ¿De qué hablas, Artemio? Estoy hablando de la herencia de Lorenzo. Y más te vale que no toques un solo peso porque te voy a pedir los estados de cuenta y donde algo esté mal, así te va a ir. Tú no cambias, ¿verdad, Artemio? No cambias. Lo único que te importa es el dinero. ¿No te das cuenta que lo único que nos queda de Esteban es su hijo? Ese niño tiene que estar con Sara y conmigo. A él no le gusta estar aquí y no lo culpo. Muy bien, pero el niño se queda conmigo. No vas a aguantar, vas a meter la pata. ¿Y por qué estás tan seguro? No, porque ya la has regado muchas veces. ¿Verdad, Marisol? Y dime, ¿cómo te va con tu nuevo hijo? No, tampoco. Hoy fui a la doctora. Hace unas semanas me sentí un bulto en mi seno izquierdo. Pero, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué no me consultó? ¿Quién? ¿Cómo quién, Sara? Esteban, ¿qué? ¿No estás escuchando lo que te digo? El que no escucha eres tú. Ni siquiera te diste cuenta de lo que te estaba diciendo. Ah, a ver, ¿qué me estabas diciendo? Olvídalo. Sara, te estoy escuchando, ¿qué? ¿A dónde vas? Ni siquiera hemos terminado. Pero yo sí. Esta Lorenzora muy listo. ¿Por eso no me pusiste conmigo? Lorenzo, ponte el suéter. No tengo miedo. Hazme caso. Mira cómo te estás poniendo. ¡Esto, cuidado! ¡No, te odio, te odio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? ¡Suéltame! A ver, respira, respira. Respira tranquilo. No te ahogues, ¿eh? Te voy a dar esto para que te sientas mejor. A ver, a ver, a ver. Chiquito. Eso. Eso, eso. Está bien. ¿Mejor? Tú no eres mi mamá. Ay, Lorenzo, ¿qué pasa? Antes no me hablabas así. Mira, si te quieres enojar conmigo, está bien. Pero no te desquites con San Lorenzo. Él te protegió. Pero mis papás no. ¿Quieres que San Lorenzo te muestre su tesoro? Sí. Yo lo voy a cuidar. Ten cuidado con lo que pides. ¿De qué te sirven todos los tesoros del mundo si ya nadie quiere estar contigo? Espera. Espera, no te vayas. ¡Ey! Esteban. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Fue José el que falló, no fui yo. Si no te gusta lo que hago, ven y arréglalo tú. Yo no tuve la culpa. Yo no tuve la culpa. Yo no tuve la culpa. No. Ya. ¿Estás seguro, doctor? Sí, José. Lo que Lorenzo tiene es solo una gripita. No, no, no. Lleva así más de un mes y está cada vez más ronco. Señor, ¿estás segura de que han seguido mis indicaciones? Sí, doctor. La hemos seguido. Y el jarabe que nos recetó la vez pasada no le hizo efecto. Bueno, le vamos a cambiar el medicamento. Le voy a recetar algo más fuerte. Por ahora es todo. José, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, sí, doctor. Claro. Vamos. No, no, no. Ey, ey, ey. Tranquilo. Vente. Tranquilo. Mira, José, lo que tu sobrino tiene es ser una gripa y más bien creo que el problema está en tu esposa. Ella debe ser menos sobreprotectora. Tú me entiendes, ¿no? Bueno, sí, doctor. Lo que pasa es que mi esposa Marisol se preocupa mucho por el niño. Ya sabe cómo es esto. José, ya le hicimos todos los estudios y no sale nada. Así es que es solo una gripita. Y mira, si van a estarse preocupando demasiado cada vez que Lorenzo tiene dolor de garganta, pues no van a llegar a ningún lado. Además, José, necesito que me pagues la consulta anterior y la de hoy. Ahora mismo. Porque me rebotaron el cheque que me diste. Perdón, me dijo Chema que podía pasar. ¿Qué quieres? Lorenzo está muy enfermo y a mí la verdad el dinero se me ha ido en puras consultas. Artemio, no te lo pediría si no es necesario y tenemos que ir viéndolo de la sucesión para cubrir los gastos. No se va a poder. Por favor, Artemio. ¿Dame el niño? No. Yo no te voy a dar dinero. ¿Cómo sé que Marisol no se lo va a gastar? ¡Carajo, Artemio! Marisol no te he hecho nada. ¡Déjala en paz! Marisol no es ninguna santa. Yo sé perfectamente qué es lo que te molesta. Y te voy a decir una cosa, Artemio. Marisol, mi mujer, tiene mucho más clase que tú y tu esposa juntos. El dinero no lo es todo, Artemio. Si no lo es, entonces ¿por qué me lo estás pidiendo? Agarra del dinero de la herencia de Lorenzo. ¡Lorenzo no tiene dinero, Artemio! Eso es lo que tú dices. ¿A dónde vas? A darle jarabe a Lorenzo. Marisol, estamos hasta el tope. ¿No puedes ir en diez minutos? Voy rápido. Marisol, el doctor tiene toda la razón. Lo que necesita a Lorenzo es que le demos su espacio, nada más. ¿Qué? ¿Eso es lo que te dijo? ¿En serio él cree que yo le estoy provocando la tos? Tenemos que ver otro doctor. ¿Así con qué dinero, Marisol? ¿Con qué dinero? Por lo menos Tomás nos aguanta con los honorarios, ¿no? ¿Y si hablamos con el abogado? ¿No hemos visto lo de los seguros? Marisol, entiendo una cosa. Aunque Artemio no metiera un juicio, nos vamos a tardar un mes en resolver esto. Entiéndelo, estamos en números rojos. Esteban siempre vivía al límite de crédito. Nos dejó deudas, nada más. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Es que Artemio jura que Esteban tiene un tesoro escondido, ¿tú crees? Si supiera que lo único que nos dejó son deudas. Llévaselas. Primero voy. ¿Está bien la fecha, doctora? Sí, pero... ¿Ya le dijiste a tu esposo? Sara. Yo puedo sola. Necesitamos que alguien firme de responsable. ¿Firmo yo? Sara, sé que lo que estás pasando es muy duro, pero no necesitas hacértela fuerte. Aquí en el Dedicam te vamos a dar todo el apoyo, el tratamiento que necesitas. Lo sé y se los agradezco. Sí, Sara, pero también necesitas el apoyo de tu familia. Alguien que te acompañe mientras te recuperas. El problema, doctora, es que no tengo a nadie. Y tu esposo. Por eso le digo, no tengo a nadie. No quiero. Mira, si no comes no te vas a curar. No quiero. A ver, ¿te duele cuando tragas? Lorenzo, te estoy hablando. ¿Te duele cuando tragas? Lorenzo, es una grosería que no contestes cuando te hablan. Si no me dices qué sientes, no te puedo ayudar. ¿Te duele? Eh, 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 ¿a dónde vas, eh? Ya estuvo bueno de groserías, vas a comer. Estoy harta de que me trates así y yo no tengo la culpa de que tus papás hayan muerto. Ya, siéntate. A Maranta le encantaría ver cómo tratas a su hijo. Mira, no voy a soportar que me sigas atacando y menos que quieras manipular más a tu sobrino. Si le vuelves a poner una mano encima a mi sobrino, no te la vas a acabar. Si te importa tanto, Lorenzo, ¿por qué no nos ayudas con su tratamiento? Solo vengo a avisarte que mi abogado mañana va a presentar una controversia. Y no te hagas la sorprendida, Marisol. Tú vas a ser la más aliviada de que me lleve a Lorenzo. ¿O no? Ay, 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 tómate tú. A ver. No contesta. Bueno, Marisol, debe de estar dormido. Ay, bueno, pero ¿qué clase de doctor es? Bueno, uno que también duerme, Marisol. Por favor, deja de moverte, me pones nervioso. Acuéstate tantito, ¿sí? Marisol, ya le hicieron varios análisis, ¿sí? Por favor, yo de ver, ahorita no puedo. ¿Qué quieres que haga? Estoy haciendo todo lo posible. Es muy noche, vamos a dormir, ¿sí? Tío, ¿te quedas conmigo? Ay. Sí, sí, mi hijo. Vájate. ¿De eso se trata, San Lorenzo? ¿De ver cuánto puedo aguantar? Pues ya no aguanto más. ¿Qué hago, San Lorenzo? Ya no sé si estoy mal o qué. Tal vez el doctor tiene razón y estoy exagerando. Tal vez la tos de Lorenzo es por angustia y yo se la provoco. ya no puedo. Ya no puedo. No sé si puedo seguir con esto. Yo amo a José, pero no sé si puedo seguir queriendo a su sobrino que me odia tanto. Ya no puedo, de verdad, ya no puedo. si tan siquiera supiera que tiene. ¿Cómo sigue tu hija? Hoy la dan de alta. Está en el hospital infantil de especialidades, ¿verdad? Sí, ellos fueron los que la diagnosticaron. Gracias a Dios se me ocurrió llevarla ahí. Sí. Hola, Marisol. Hola. ¿Cómo siguen? ¿Cómo vas con Lorenzo? ¿Cómo crees? Gracias a tu esposo en la casa tengo un niño que me odia. Felicidades, ¿eh? Lograron que fuera tan prejuicioso como ustedes. Lo siento mucho, Marisol. ¿Lo sientes? Sí. Créeme que sí. Eso mejor díselo a Maranta, que en paz descanse. Sé que lo que hizo Artemio fue imperdonable, pero no quiero que esto nos afecte. ¿Quieres saludos a través? ¿Qué quieres? ¿Que seamos amigas o qué? No entiendo. Es solo que quiero hacer mejor las cosas, especialmente ahora que... ¿Ahora que qué? ¿Qué? Tengo cáncer. No se lo digas a nadie, por favor. No sé cómo decírselo a Artemio, pero yo no podría cuidar de nuestro sobrino, especialmente ahora. Ay, Sara. Pobre Lorenzo. ¿Por qué lo dices? Pues es que de sus dos tías no hace una. Perdón. Pobre. ¿Sabes qué? Cuentas conmigo para lo que sea, ¿eh? Gracias. Gracias. Lorenzo, ¿qué tienes? Lorenzo, ¿estás bien? Llámale a Tomás, dile que está teniendo proteque. No, 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 esto no es una gripa, José. Hay que llevarlo al Hospital Infantil de Especialidades. ¿Confías en mí o no? Sí, está bien. Vamos. Ven, tío. A ver, José, ¿cómo que internaron a Lorenzo? ¿Qué le hicieron? A ver, a ver, a ver, Artemio, cálmate, ¿sí? Sí, no le hicimos nada. Lo que pasa es que al niño le dio un ataque muy severo de tos y los doctores cuando lo vieron aquí decidieron internarle para hacer análisis. ¿No le habían hecho ya varios estudios? Tomás, lo único que quiere es descartar si es una alergia o es una gripa, no sé. Mira, José, si están haciendo esto y sobre todo tú me quieres sacar dinero a mí. Mira, teño, aquí nos están apoyando y si te llamé fue solamente porque pensé que querías estar con tu sobrino ahorita en estos momentos. No es eso, Pero hay muchísimas a vender 실 y está b ¿Cómo está Lorenzo? Pues, el doctor quiere hablar con nosotros. Bueno, con todos. Doctor, ¿cómo está mi sobrino? Bueno, falta realizar algunos estudios todavía, pero lamento informarles que Lorenzo tiene cáncer de laringe. ¿Estás seguro, doctor? Estamos seguros, José. ¿Está muy avanzado el cáncer? Bueno, afortunadamente el tumor no ha infiltrado los tejidos completamente y no está en las cuerdas vocales, por lo cual vamos a poder extirparlo sin ningún problema. Solo falta verificar los otros estudios para ver que no se haya expandido a los ganglios. ¿Y después de la operación? Bueno, vamos a tratarlo con quimio, con radioterapia, para asegurarnos que no quede ninguna célula cancerosa viva. Eh, a pesar de todo, mi pronóstico es bueno. Trajeron a su sobrino a tiempo. ¿Pero cómo fue que se enfermó? Puede haber muchas causas. Quizás alguna predisposición genética, estar expuesto al humo del cigarrillo constantemente, varias causas. Esteban fumaba muchísimo. José, ¿cómo se te ocurre decirle lo de Esteban? Artemio, porque es obvio. ¿Cuántas veces te peleaste tú con él porque te molestaba el humo del cigarro? ¿Eh? Mira, Artemio, de verdad, yo no quiero pelear ahorita. Creo que nuestro sobrino nos necesita y eso es lo más importante, ¿o no? ¿Por qué quieres, Artemio? ¿Quieres la herencia de Lorenzo? Ahí están, estas son sus riquezas. Por mí te las puedes quedar todas. ¿Qué pasa? Sara, vámonos. No. Mira, si quieres quedarte, quédate. Yo me voy. ¿Sabes qué? Si quieres irte, vete. Yo me voy a quedar aquí con mi familia. Yo soy tu familia. ¿En serio? Dime, Artemio, ¿dónde he estado las últimas semanas? ¿Puede de compras? No sé. Mira, no voy a ceder. Lo mejor es que Lorenzo se quede con nosotros. ¿Sabes qué es lo curioso, Artemio? Que nunca me preguntaste si podía asumir la custodia de tu sobrino. Ahora me vas a salir con que nunca lo quisiste. Es que el amor no tiene nada que ver. Dije poder. Y por lo que está pasando, yo no creo ser una buena opción. Cuando te pones así, eres imposible. Si quieres quedarte, quédate. Yo me largo. Tengo cáncer, Artemio. Fui al dedicado a Maí y me lo diagnosticaron. Me van a operar en dos semanas. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste, Sara? Porque tú no escuchas, Artemio. Tú no escuchas a nadie más que a ti. Por favor, no seas injusta. Es la verdad. Y me queda muy claro que para ti siempre estoy en último lugar. Y ya me cansé. No, no, Sara, por favor. Por favor, no te vayas. Hablemos. Tú y yo ya no tenemos nada que decirnos, Artemio. ¿Me va a doler? Bueno, mijo, al principio vas a sentir un poquito de molestias. Por los doctores te van a dar algo para que no te duela mucho. ¿Me voy a morir? No, mijo, ¿por qué dices eso? Claro que no. Lorenzo, ¿cómo te sientes? No quiero que esté aquí. ¿Al menos pensabas avisarme que te ibas? Por favor, no te hagas el ofendido, ¿sí? Marisol, estás sacando las cosas de proporción. Solamente un niño. Un niño malcriado. Entiéndelo, Marisol. Tiene cáncer, se siente mal. Bueno, sí, pero por eso no le vas a poner límites. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que le pegara o qué cosa? Claro que no, José. Tienes tanto miedo de ser un mal padre que prefieres mantenerte al margen, ¿verdad? No, yo amo a Lorenzo. Yo también lo amo. Pero lo que tú haces no es por amor, es por lástima. Marisol, ¿cómo puedes decirme eso? Porque es cierto. No puedes decirle nada porque pobrecito, está enfermo. Pero cada vez que le das por su lado, lo estás lastimando y de paso me lastimas a mí. Marisol, por favor. Por favor, que quedamos en que iba a ser una oportunidad y yo ya me cansé, José. Yo no puedo vivir con un niño que me odia y un esposo que no me da mi lugar. Marisol, podemos arreglarlo. Ya no quiero. Desde el momento en que te quedaste callado, se acabó. Ojalá que San Lorenzo los ilumine a ti y a tu sobrino. Lo siento, Sara, quédate, por favor. ¿Para qué, Artemio? Esta también es tu casa. Hace mucho que ya no la siento mía. Sara, me importas y no quiero perderte. También decías que te importaba Lorenzo y que no te importaba si tenía dinero, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Es lo mismo, Artemio. Dices muchas cosas, pero demuestras lo contrario. Sara. Una acción vale más que mil palabras, Artemio. ¡Lorenzo! ¡No me dejes! Te lo mereces, Artemio. Mira cómo han destrozado a tu familia. Esta es la última advertencia. Si no corriges tus errores, vas a morir solo. Eso es lo que te espera. ¡No! San Lorenzo, dame otra oportunidad, por favor. Dame otra oportunidad. Después de la operación, no vas a poder hablar, pero nada más por unos días. Es nada más hasta que sane tu laringe. ¿Está bien? Después todo va a estar normal. Ya me pasaste tú, ¿verdad? Sí, mi hijo. Qué bueno. A ver, Lorenzo. Por favor, no vuelvas a decir eso, ¿sí? Mira, nos lo manda tu tía. ¡No! A ver, Lorenzo, ya, por favor, ¿sí? Ya estuvo bueno. Tu tía solamente ha tenido atenciones contigo. ¿Ok? Pero... Pero nada, Lorenzo. Y la próxima vez que pienses decirle algo, nada más acuérdate que ella te salvó la vida. Mi hijo, entiéndeme, por favor. Es que si tu tía no hubiera insistido en traerte al hospital infantil de especialidades, yo no sé qué hubiera hecho yo, mi hijo. Yo me hubiera vuelto loco. Te hubieras puesto más grave. Los dos le fallamos. Y sin embargo, tu tía siempre ha estado ahí. Bueno, está bien, Lorenzo, ya no te preocupes. Tu tía ya no va a estar porque ella ya se cansó. Ten mucho cuidado con lo que deseas, Lorenzo, porque se puede convertir en realidad. ¿Qué? ¿Cómo va? Acaba de entrar a quirófano. Nunca debimos dejar que pasara esto, José. Mira, Artemio, lo último que quiero ahorita es pelear, ¿sí? Anoche soñé con Esteban. Desde que murió no dejo de soñar con él. ¿Ah, sí? ¿Qué te dice? ¿Que rescate a San Lorenzo de mí? Me dice que le estoy regando. Contemos hasta diez. San Lorenzo era muy inteligente. Él sabía cuáles eran sus verdaderas riquezas. cuida a la gente que te quiere, que te ama, hijo. Sara tiene cáncer. Tiene semanas con esto y no me había dicho nada, yo sin saber cómo se sentía. ¿De qué sonríes? Marisol me abandonó. No damos una, Artemio. Todavía está Lorenzo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo partimos en dos o qué? Yo lo quiero. ¿Yo también? Si se mueren, nos quedamos sin nada. Solamente con nosotros mismos. ¿Tregua? ¿Tregua? Sara. ¿Qué haces aquí? Dijiste que una acción vale más que mil palabras, así es que aquí estoy. Pues que no se trata de solo una vez, sino de siempre. No sé. ¿En serio? Es que no puedo creer que cambies tan pronto. Sara, no quiero perder a mi familia y tú eres mi familia. No sé, Artemio. Mira, una cosa a la vez. Primero tu tratamiento y después ya veremos. ¿Sí? Lo que más admiro de San Lorenzo es que siempre conservo el sentido del humor. ¿Qué haces aquí? Es un lugar público, Marisol. ¿Qué? ¿Vienes a dar las gracias porque se te cumplieron tus deseos? Yo nunca desee que le diera cáncer a mi mujer y a mi sobrino. Hablo de José y de mí. Yo solo quería lo mejor para mi hermano. No. Tú lo querías controlar, que es distinto. pero ¿sabes qué es lo triste? Que no me diste una oportunidad, ni siquiera me conoces. Quédatelo. Yo ya no quiero pelear. Lorenzo te quiere. Yo fui el que le dije que desconfiara de ti. Ay, Artemio, uno cree en lo que quiere creer. No siempre. A veces uno está asustado. ¿Sabes qué? Ya, no me interesa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué llamas todos los días para preguntar cómo está tu sobrino? ¿Creíste que no nos íbamos a dar cuenta? Marisol, eres muy mala fingiendo. Hola. Hola. Supe que hoy empiezan con las quimioterapias. Sí, va a ser una vez al mes y luego siguen con las radioterapias. ¿Cómo estás? Cansado. Ha sido muy desgastante, ¿no? Te juro que yo no sé cómo le voy a hacer. Pues, yo no pensé que iba a ser así cuando nos casamos. Yo tampoco. Qué inocentes, ¿no? Todo lo teníamos planeado y... Y pues, aquí estamos. Sí. Marisol. Yo te amo, Marisol. De verdad, no quise arruinarlo. No fuiste nada más tú. Es que tenías toda la razón. O sea, si yo no soy capaz de ponerle límites a Lorenzo ni de apoyarlo como él lo necesita ahorita, entonces, ¿qué va a ser de él cuando sea adolescente? Pues... Pues que San Lorenzo nos ayude, ¿no? ¿Cómo sigues? ¿Te duele la garganta? El doctor nos dijo que hoy empiezas con las quimioterapias y pensé que te gustaría platicar conmigo. Me voy a sentir mal. A veces uno siente un poco de náuseas y de fatiga cuando recibe el tratamiento, pero hoy vamos a estar esperándote. Vamos a estar acompañándote. ¿Y la otra no tiene pelo? A mí también se me está cayendo el pelo, pero el pelo vuelve a crecer, ¿sabes? Tú siempre vas a ser muy guapo, muy guapo. ¿Por qué no hacemos un trato? Vamos a echarle muchas ganas al tratamiento. Cuando el doctor nos dé de alta, vamos a celebrar a lo grande. ¿Qué te parece? Mi tía madre solo va a volver con mi tío. Ha estado muy pendiente de ti, pero no te podría decir, Lorenzo. Pero yo sí. Hola, Lorenzo. Hola. Bueno, yo los dejo. Yo está aquí. Gracias. También es uno de mis santos favoritos. le regalo a mi mamá. Lorenzo, yo no quiero tomar el lugar de tu mami. Nadie puede. Lo sé. Te digo algo y no se lo dices a nadie. Sí. Cuando me iban a esperar a Vi, ven a verme. Antes de chocar, mi papá me estaba regañando porque no me puse el suéter. Lorenzo. Si fuera obedecido, ellos seguirían ahí. No, 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 no digas eso, ¿eh? No es tu culpa. El otro coche se pasó el alto, estaban borrachos. No quería que lo supieran. Pensé que tú no querías que mi tío José se quedara conmigo. Mi amor, no, Lorenzo. ¿Estás enojada? Claro que no. Yo te quiero mucho, 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 ¿eh? ¿Qué puedo hacer para que entiendas? ¿Me perdonás? Claro que sí, amor. Me alegra ver que Sara ya está mucho mejor. Gracias a Dios salió muy bien en sus últimos estudios. Bueno, también Lorenzo que lo dieron de alta hace más de dos meses. Pues sí, sí, tienes razón. Artemio, tenemos que hablar. Yo quiero a mi sobrino. No, pues yo también. ¿Qué propones? Sabes que creo que ni siquiera se trata de lo que tú y yo pensemos. Es más, ni siquiera creo que se trate de Esteban. Lorenzo apenas va comenzando. ¿Y si no sale como Esteban? Bueno, apenas la vamos a poder librar tú y yo juntos. Sí sabías que Lorenzo puede tener dos tutores. Lo que veamos con el favorito de Martín para ver si technically Gracias por ver el video.